buenas buenas que tal amigos aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 online de cómo obtener los joggers de color café bueno amigos lo primero que tienen que hacer es registrarse como director ejecutivo de los seguros ser después tienen que ir a gestionar a estilo y escogen el estilo de comandante que es el estilo que es el conjunto que ustedes van a ver ahí a ese y se dejan ese estilo pues se van a pausa a gta online se dan actividades a jugar una actividad perdón a jugar una actividad a creadas por rockstar se van a crear por rockstar y van a las origencias de medis bank apretan esas sean a las origencias de medis bank ojalá se entre el alfitrión no importa si hay persona da lo mismo igual va a salir el truco porque no lo van a molestar en nada y hay una vez que hayan comenzado la actividad de la sobrevivencia esperan a que pase la cinemática se están viendo ahí está la cinemática abren su estilo perdón a ver su menú interacciones abren a estilo van a estilo y van a los conjuntos y apretan x por 5 a 6 segundos después que hayan apretado x por 6 a 5 segundos se dan a casco y también hacen lo mismo a 6 a 5 segundos lo van apretando con x a 6 a 5 segundos y después que hayan hecho esto saca su móvil se salen de la actividad y esperen a que rockstar nos baje de las nubes muy bien ahí nos bajó y rápidamente nos vamos a una tienda de ropa y una vez habiendo llegado a la tienda de ropa amigos se abren el menú interacciones se van a seguro ser y se retiran de los seguros ser bien amigos una vez habiendo retirado habiendo habiéndose a retirado de los seguros ser ya y pueden combinar los pantalones los joggers de color café como ustedes que eran por ejemplo yo voy a hacer un conjunto ahora para que ustedes puedan ver vamos a ver vamos busquemos un par de zapatos saber o algo que combine con los joggers como ustedes están viendo amigos ahí ya los joggers no se nos salen no se lo salen perdón quedan junto ahí quedan junto a la ropa que ustedes les coloquen va a quedar como ven ya tenemos los tobillos transparentes y tenemos los joggers de color café claro amigos bueno amigos hasta aquí ha quedado un nuevo vídeo de gta 5 online de cómo obtener los joggers de color café espero que les haya gustado me dejen sus likes se puedan suscribirse pueden compartir este vídeo con sus amigos así que nos veremos en otro vídeo de gta 5 adiós